tú que estás viendo este vídeo es porque tienes negocio y necesitas un punto de venta pero puedes decir pero es que eso es demasiado caro pues quiero decirte que no hoy te traigo una súper promoción esto que estás viendo es el kit que tú necesitas que incluye incluye nuestra tablet nuestro soporte para nuestra tablet que podemos anclar a cualquier superficie por seguridad cajón cuatro billetes ocho monedas impresora de ticket y aparte nuestra aplicación en el celular para que amiga aunque tú estés en el spa con los hijos en la escuela puedas estar viendo en tiempo real qué pasa con tu tienda llámame un mensajito mándame un mensajito mándame otro quizás en facebook en whatsapp y yo estaré lista para darte toda la información que necesites